...es un tema de una de las grandes organizaciones de Ponuquita a la Meña. Ahora sí que este tema lo estamos tomando en medio de un clásico de donde quiera que nos presentamos. Y hoy, hoy quiero presentarles aquí en el Salón Fantasy. Y hoy están presentes aquí, la organización Cristalito González. A continuación, te vamos a presentar su tema, el tema nos dice... ...es un tema, el tema nos dice la cubía, la cubía de los Cristalito González. Perfecto. ¡Gracias por ver el video! Con ritmo y con sol, cumbia de los cristalitos con sal ¡Fermes! Tema dedicado a un especial para esa hermandad inglesa, esas princesitas Y las artiguitas de Amaya, ¡escucha! ¡Fermes! 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 Gracias por ver el video